Muy buenos días para todos, esperamos que se encuentren bien junto con sus familias. Uno de los temas de mayor importancia que se está ventilando actualmente en el país es el proyecto de reforma a la justicia que cursa en el Congreso de la República. Para contribuir con la difusión, con el análisis, y con la reflexión sobre este proyecto, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal hará dos foros, hoy el primero, y el segundo será el día miércoles nueve de junio a las seis de la tarde, es decir, en una semana. Están todos cordialmente invitados. Hoy escucharemos al ministro de justicia, Wilson Ruiz Orejuela, que presentará los aspectos generales del proyecto. También tendremos los comentarios de varios miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez, miembro de la junta directiva del instituto, de la ex ministra de justicia Rubestela Correa, palacio, también miembro de nuestra junta directiva, del doctor Juan Pablo Serrano, abogado litigante, docente, y exfuncional del Ministerio de Justicia, y del maestro Edgardo Villamil Portilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y vicepresidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. El nueve de junio a las seis de la tarde, se pronunciarán sobre este proyecto en el foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Ramiro de Jarrano Guzmán, Jaime Bernal Cuellar, Martín Bermúdez Muñoz, Ángela María Ramos, y Pablo Felipe Robledo del Castillo. En la página web del instituto hemos publicado el texto del proyecto, el doble columna con la ley estatutaria que permite ver las novedades del proyecto y algunos anexos que pueden ser de su interés para conocer mejor esta iniciativa. Escuchemos entonces en primer lugar en el día de hoy al ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, a quien le damos la bienvenida a este foro del instituto y le agradecemos su disposición de explicar en este foro los temas generales del proyecto. Bienvenido, doctor Wilson. Buenos días, un saludo al doctor Ulises Canosa, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al doctor Carlos Alberto Parruzzi, presidente del capítulo Valle del Cauca, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y por supuesto a nuestro presidente emérito, doctor Jairo Parra Quijano. Saludo especial a todas las personas que se conectan para hacer seguimiento a este foro virtual. Siempre ha sido una preocupación del Estado ajustar las instituciones públicas y el servicio de justicia a las cambiantes necesidades de nuestros conciudadanos. De nada sirve tener un robusto marco constitucional y normativo si éste no se adapta a las circunstancias de una sociedad vital y en permanente transformación. Sin afanes derogatorios, entendemos que las instituciones no deben reformarse por el mero capricho de la primicia, sino por los nuevos hechos sociales que a veces las tornan anacrónicas o simplemente incapaces de solucionar problemas que no existían cuando fueron diseñadas. Colombia ha sido ejemplo en la reforma institucional, muestra de nuestra tradición republicana. Hemos sabido adaptar el compás institucional al paso del tiempo, con algunas excepciones como ocurría con ciertas disposiciones establecidas, por ejemplo, en el Código Civil. Situación que afortunadamente fue subsanada con la expedición de la ley 2085 del 2021, que derogó un grupo de cuerpos normativos de carácter general y abstracto de rango legal que estaba en desuso por obsolescencia e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente. Con esta norma se buscó fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica. Tenemos una tradición de largo esmero por robustecer nuestro estado de derecho mediante reformas que provienen del necesario diálogo entre las ramas del poder público y los sectores más representativos de la academia y los partidos políticos. Sin embargo, muchos son los proyectos de reforma a la justicia que han fracasado en el legislativo o que una vez han surtido los trámites en el Congreso, no pasan el estudio de constitucionalidad que hace la Corte Constitucional. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en representación del Gobierno Nacional, consciente de la necesidad del trámite de una reforma que introduzca cambios a la estructura de la rama judicial, presentó el proyecto de reforma a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, como todos sabemos, es la ley 270 del 96, iniciativa, que además de actualizar la justicia a los cambios producidos en los últimos 25 años, establece los parámetros para la implementación de la justicia digital. Esfuerzo que también está haciendo el Ministerio apoyando la transformación digital de la rama judicial. Las bondades de este proyecto de reforma a la justicia fueron reconocidas por el legislativo al ser aprobado en tres debates en las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes y en la plenaria de la Cámara, quedando pendiente un debate en el Senado de la República en pleno. Antes de hacer referencia a los aspectos principales que contempla el proyecto de ley estatutaria, debo señalar que esta reforma a la justicia no es una iniciativa solo del Gobierno Nacional, ni es la bandera de ningún sector político o gremial en particular. La reforma que hoy se tramita es fruto del diálogo entre las tres ramas del gobierno que conforman el poder público. Para referenciar los aspectos que considero más relevantes en el texto de la reforma, con los cuales se pretenden materializar las máximas constitucionales de acceso a la justicia, empiezo por manifestar que el desarrollo del artículo 229 de nuestra Constitución Política es el corazón del presente proyecto de ley. El acceso a la justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos. El núcleo del derecho al acceso a la justicia lo constituye en dos dimensiones. La posibilidad de acceder al juez y la esperanza de obtener una resolución de fondo en derecho y dentro de un plazo razonable. Por lo anterior, la declaratoria de la Administración de Justicia como un servicio público esencial es una obligación inaplazable del Estado para con todos los colombianos. La reforma a la Ley 270 del 96 estatutaria de la Administración de Justicia busca adecuar el gobierno y administración de la rama judicial conforme la arquitectura constitucional establecida en el acto legislativo 2 de 2015 y el precedente de la Corte Constitucional consignado en la sentencia C. 285 del 2016. Para tal efecto, se adapta a la conformación autónoma y funcional del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la rama judicial y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial y de la dirección ejecutiva de administración judicial como un órgano técnico y administrativo ejecutor. Otro de los aspectos a destacar está referido a ser efectivo el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes con mayor autonomía presupuestal de la rama judicial. Se determina que la función constitucional del Consejo Superior de la Judicatura para ubicar y distribuir los despachos judiciales y la creación, supresión, fusión de los mismos responda a principios de planeación y participación bajo criterios definidos sociodemográficos, de conflictividad social y demanda de justicia, teniendo en cuenta la garantía de acceso a nivel local y rural, permitiendo la creación de juzgados itinerantes. Como garantía al acceso a la justicia se fortalece la Defensoría Pública para la defensa jurídica de procesados y representación de víctimas. También incentiva el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, con el objetivo de agilizar los conflictos y buscar impactar la convivencia ciudadana a través de la resolución de conflictos de manera pronta y cumplida. Facilita herramientas flexibles al Consejo Superior de la Judicatura para tomar medidas de descongestión y agilidad en los procesos, bajo criterios de demanda de justicia, estudios de conflictividad y litigiosidad y con rendición de cuentas claras sobre las estadísticas de eficiencia y efectividad. En el proyecto se contempla adaptar la Administración de Justicia a las tecnologías de la información y las comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital, en mejora de la eficiencia y productividad en tiempos y costos para el Estado y el ciudadano. La transformación digital de la rama judicial es una apuesta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Para ello, se tramitó el préstamo con el BID por 500 millones de dólares en un periodo de 12 años, con un desembolso inicial de 100 millones de dólares. Tener estadísticas ciertas, actualizadas, integrales y completas que permitan tomar decisiones informadas sobre las realidades territoriales, locales y rurales en la estructuración en materia de jueces, tribunales y especialidades requeridas para ofrecer calidad y calificación de los operadores en la solución de justicia. Igualmente, hacer efectivo el derecho de participación ciudadana en los asuntos de la justicia y generar, en cumplimiento del mismo, un sistema de rendición de cuentas sobre su calidad, prontitud y certeza argumentativa, en un lenguaje claro y accesible a las decisiones. La iniciativa considera reglamentar la provisión de los cargos en la rama, tanto para magistrados de las altas cortes, magistrados de los tribunales y jueces, a través de convocatorias públicas y concursos públicos que permitan el acceso según el mérito y la formación necesaria para ser un operador de justicia. Además, se fortalece el sistema de carrera judicial, logrando el acceso a los cargos mediante concurso de méritos, necesidad de formación constante del operador jurídico que permita ir cumpliendo su rol acorde con las dinámicas sociales propias, bajo principios de independencia, argumentación, imparcialidad e inclusión y, desde luego, fijar parámetros de respeto a sus derechos y situaciones laborales. Finalmente, destaco el fortalecimiento de los principios de la administración de justicia como carta de navegación de todos los operadores jurídicos y medidas de prevención de corrupción que le devuelvan la confianza a la ciudadanía en la justicia. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Muy amable ministro Wilson Ruiz Orejuela por su presentación, apreciamos su disposición para explicar el proyecto en este foro y además agradecemos haber aceptado la invitación del Instituto Colombiano de Derecho Procesario. Ahora es el turno del magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez, también miembro de nuestra junta directiva, como lo había dicho. Él fue el que tuvo la iniciativa de programar estos foros de reflexión, así que gracias Marco Antonio por la sugerencia y por la disposición que siempre tiene de participar en estos debates académicos. Le concedemos la palabra entonces al profesor Marco Antonio Álvarez. Un saludo al señor presidente, a los demás panelistas, muy agradecido por la invitación, a todos los que están de alguna manera conectados, gracias por estar aquí con nosotros. Me parece muy importante que reflexionemos sobre este proyecto de ley que reforma la ley estatutaria a la administración de justicia porque nos concierne a todos, como dijo el señor ministro, que también extiendo un especial saludo. Estamos hablando básicamente de acceso a la justicia, estamos hablando de uno de los pilares de nuestro estado social de derecho y en estos temas obviamente todos tenemos que opinar, todos tenemos que participar, todos tenemos que expresar nuestro parecer. Se trata de un proyecto bastante copioso en propuestas, se trata de un proyecto amplio, son más de 95, 95 artículos que tocan muchísimos temas de la administración de justicia. Podríamos decir que existen unas cuatro partes en este proyecto, hay una parte orgánica, que obviamente concierne a toda la estructura de la rama judicial, hay una parte presupuestal, otra parte relativa a funcionamiento, y hay unos que diría yo asuntos varios a los que también nos vamos a referir. Con esta segmentación yo quiero hacer algunos apuntes sobre temas que me parecen muy importantes, comenzando por destacar uno, yo estoy de acuerdo con el proyecto que se está tramitando, yo creo que es un proyecto en general bueno, es un proyecto que tiene cosas muy importantes para la rama judicial, creo que es un proyecto que no solo emerge del Consejo Superior de la Judicatura que lo propuso, del gobierno que igualmente presentó otro proyecto, de los elementos que se han aportado dentro de las discusiones, y por supuesto por las demás cortes de justicia, y yo creo que es valioso, y vamos a destacar algunas de las cosas buenas que tiene ese proyecto, sin perjuicio de señalar algunas con las que no estamos de acuerdo. En el tema presupuestal, creo que es una muy buena ganancia para la rama judicial, que por fin se establezca eso que en algunos sectores se denomina un situado judicial. Aquí se optó por un tres por ciento del presupuesto, destacando que en ese presupuesto no puede incluirse el que se le asigne a la fiscalía, que tampoco se puede incluir el que se asigne para pago de sentencias judiciales, que tampoco se puede incluir lo que se asigne para efectos de medidas especiales. Creo que eso es un muy, muy importante avance, porque en buena medida lo hemos venido diciendo muchos desde hace ya bastante tiempo. el tema de la justicia pasa por presupuesto, y mientras no se le asegure a la rama judicial una buena partida presupuestal, creo que podemos quedarnos en simples, buenos propósitos. Me gusta el tema de la asignación global, me parece que para el manejo y la autonomía de la rama judicial es importante que sea la rama judicial la que defina a qué destina los distintos recursos que se asignan en el presupuesto, y hay un muy buen propósito allí, que es tratar de ajustar el número de jueces en Colombia al estándar de la OCDE. Es una buena intención, es bastante costoso, según los estimativos que se hacen, más o menos Colombia tiene en este momento 11 jueces por millón de habitantes, o 100 mil habitantes, si más no estoy, necesitamos 60 jueces, eso supondría unas erogaciones superiores a los 20 billones de pesos, pero es bueno empezar por incorporar la necesidad de ajustarse a ese estándar. En lo que concierne a reglas de funcionamiento, es muy importante destacar el tema de las TIG, del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, y creo que el proyecto atina en varios aspectos. Yo estoy de acuerdo, y lo hemos comentado en el instituto, yo estoy de acuerdo en darle preponderancia a la actuación judicial virtual. Nos llegó la época, nos llegó a la fuerza, pero tenemos que, digamos, propender por actuaciones judiciales virtuales, tenemos que propender no solo por el expediente digital, sino también por la litigación en línea. Y me parece que el proyecto acierta cuando maneja un criterio de prevalencia sobre la presencialidad. Me gusta que el proyecto reconozca la necesidad de gradualidad. Esto no se puede manejar para todo el país de un día para otro. La necesidad nos lo impuso, pero la realidad nos demanda reconocer las limitaciones. Y el proyecto además reconoce que también tendremos que hacer en muchas ocasiones presencialidad. El proyecto, por ejemplo, señala que cuando sea necesario garantizar inmediación cuando sea necesario ganar, garantizar imparcialidad, habrá que hacer actuaciones judiciales presenciales, pero la prevalencia la tiene la virtualidad. Me queda una duda. Porque es que el proyecto insiste en competencias territoriales. Y el proyecto sigue manejando competencias en función de distritos, en función de circuitos y en función de municipios. Y valdría la pena establecer una regla que dependiendo de la disponibilidad tecnológica, se pudieran romper esas fronteras territoriales que se dan entre circuitos y distritos o municipios, con lo cual se facilitaría el acceso a la justicia. Eso se ha venido diciendo en varios foros. Y yo quiero destacar que el proyecto, en ese punto, toma partido por la tradición, es decir, por seguir manteniendo competencias territoriales muy fijas. En ese sentido, incluso, el proyecto prevé la existencia de jueces y magistrados itinerantes que, si se implementaran en forma adecuada las tecnologías de la información y las comunicaciones, no sería necesario establecer tal suerte de itinerancia. Y un aspecto que para muchos pareciera no importante, pero para los servidores judiciales nos parece crucial, y es que el proyecto garantiza la doble instancia disciplinaria. Yo les digo, no entiendo cómo muchos servidores judiciales se oponen a este proyecto, cuando el proyecto está garantizándole un derecho fundamental a los servidores judiciales. Ahora, en cuanto a temas varios, yo comienzo, voy a destacar tres. Son tres a los que claramente me opongo, y tengo que decirlo. Por ejemplo, ese requisito de experiencia adicional para ocupar cargos en la rama judicial, y entre ellos, por supuesto, los cargos de magistrados de altas cortes. Por ejemplo, eso de habilitar personas profesionales, ni más faltaba, seguramente muy capaces, de otras disciplinas puedan invocar esa experiencia para ser magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Comisión Nacional Disciplinaria, pues eso es absolutamente inadmisible. Si Colombia se ha caracterizado por algo, es por la alta calidad de sus funcionarios judiciales y de sus magistrados de cortes. Nosotros tenemos una larga experiencia de magistrados de muchísima valía que han aportado como juristas que son y han sido a la jurisprudencia de Colombia, y no es posible que ahora, por vía de un proyecto, se incluya un parágrafo que no dudo en tildar, de Mico, como se ha venido diciendo, en el que se permite que personas de otras disciplinas puedan manejar, siendo abogados, esa experiencia para generar ingreso a esas cortes. Me parece absolutamente inadmisible, y tengo que decirlo, un artículo final. Una de las normas más preocupantes en cualquier ley es la norma que deroga. Usualmente no reparamos en las normas que deroga. Y resulta que este proyecto está derogando un artículo de la ley 169 de 1896, que es el que establece la doctrina probable. Entonces, nos están quitando eso que existe desde hace mucho más de un siglo y que ha contribuido a la seguridad jurídica. Es más, tiene aval de la Corte Constitucional. No sé, la verdad, he tratado de derogar cuál ha sido la razón, por qué motivo se está eliminando, se está eliminando, quitando la doctrina probable del escenario judicial. Yo entiendo que el proyecto inicial incluía un manejo sobre precedentes, y entiendo la resistencia al tema del precedente. Pero todos sabemos que existe una gran diferencia entre doctrina probable y precedente. No podemos asimilar esos dos conceptos. La doctrina probable concierne a la parte emotiva y el precedente a la parte resolutiva de la decisión. Luego, la doctrina probable ha sido muy útil en Colombia. La doctrina probable hay que mantenerla, creo yo. La doctrina probable es cuestión de seguridad jurídica. Y con eso creo yo que no se puede. Y encontramos también un conjunto de normas que no son de ley estatutaria. La Corte Constitucional ha dicho que nada impide que normas propias de una ley ordinaria se incluyan en leyes estatutarias. Pero, lo digo con el mayor de los respetos, eso en principio no debería ser. Por ejemplo, ¿qué hacen normas relativas al control de fallos de responsabilidad fiscal en una ley estatutaria estableciendo procedimientos? Que si se expide el auto, que si se expide el otro. Pero, mire, sí, es posible que una ley estatutaria incluya normas de naturaleza ordinaria. Pero eso no tiene presentación. Eso no es lógico. Creo que se está contaminando el proyecto. Además, creo que el Consejo de Estado viene adelantando una importante tarea sobre la precisión de esas funciones que también nos refería la ley 2080. Luego, no me parece que eso deba ser materia de ley estatutaria. Y voy a rematar con el aspecto orgánico. En el aspecto orgánico hay muchísimas normas. No podemos referirnos a todas ellas. Hay unas que concierne, por ejemplo, al gobierno de la rama judicial. Un punto en el que a mí me parece muy importante destacar que la rama judicial tiene en la Constitución un diseño que no solo le garantiza la autonomía hacia el exterior, hacia las demás ramas del poder público, sino una autonomía interna. Y eso es algo. Tenemos un Consejo Superior de la Judicatura que se compone además por magistrados que provienen de las mismas cortes, de las mismas jurisdicciones. Entonces, es necesario tratar de buscar vasos comunicantes, canales de comunicación entre las tareas que le corresponden al Consejo Superior de la Judicatura y los legítimos intereses que se tienen desde la rama judicial y desde las cortes. Pero yo quiero destacar algunos aspectos propios de la carrera judicial. Y cuando hablemos de carrera judicial, yo no quisiera que se entendiera esto como corporativismo. Y me ha faltado. Es que el tema de carrera judicial concierne a un derecho humano. Porque todo ser humano tiene derecho a un juez. Y eso es parte del debido proceso. Entonces, la carrera judicial garantiza la autonomía de la rama judicial. Me gusta, por ejemplo, que se aumenten los requisitos para ser juez. Eso está muy bien. Colombia poco a poco debe ir incrementando esas exigencias. Ahora se plantean tres años para juez municipal, cinco para circuito, diez años para magistrado de tribunal. Me gusta mucho que el proyecto restrinja las posibilidades de nombramientos en provisionalidad por parte de los nominadores. Eso a mí me gusta y lo digo como magistrado de tribunal. Me parece muy bien que cuando se trate de cargos vacantes se provean con empleados en carrera del respectivo despacho o con el respectivo registro de elegibles. Eso es promover el médico. Me gusta que se limite el tema de los traslados por especialidad porque es que a veces estamos viendo cómo jueces se tratan de trasladar en una misma ciudad de un juzgado a otro por razones que no son muy comprensibles, a veces vinculadas a cargo de trabajo. Un tema que está generando mucha polémica pero con el que yo estoy de acuerdo es en que en aquellos casos en que un funcionario de carrera sea nombrado en un cargo de periodo al terminar el ejercicio de ese cargo pueda volver a su cargo de carrera. El caso típico que se podría presentar es el del magistrado de tribunal que es nombrado en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia o en la Corte Constitucional o en el Consejo Superior o en la Comisión Nacional Disciplinaria y al vencer su periodo regresa a su cargo de carrera. Muchos dicen que eso no es adecuado, que ya cumplió con su tarea, que ya cumplió con su tiempo, que necesitamos refrescar la judicatura. Pero yo creo que en materia de judicatura es muy importante la experiencia, es que un juez de carrera no se forma de la noche a la mañana. El sistema de justicia en Colombia invierte muchísimo tiempo en la formación de un juez y de un magistrado. Entonces, si un magistrado de carrera accede, por ejemplo, a la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué tenemos que excluirlo por el solo hecho del vencimiento del periodo del sistema de administración de justicia? Eso además no es nuevo, eso existe en otros países del mundo, eso se llama carrera judicial, eso significa aprovechar el conocimiento y la experiencia. Cierto, tenemos que, digamos, dar oportunidades, claro, a nuevas generaciones, estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que en materia judicial la experiencia es mejor justicia. Algo que también no entiendo por qué se oponen muchos funcionarios y servidores judiciales al proyecto. Este proyecto habilita vacaciones judiciales en junio y en diciembre, vacaciones colectivas. Y eso está bien, porque es que eso es rescatarle, lo digo con el mayor de los respetos, a los jueces y juezas para las familias. Eso es permitir una mayor dinámica en el derecho al descanso por parte de los servidores judiciales. Entonces, me gusta el concurso de ascenso, la posibilidad de que el 30% de los cargos que se van a proveer sean concursos cerrados únicamente para personas que pertenezcan a la rama judicial. Eso se llama carrera judicial. No entiendo, sí, por qué a los secretarios de los juzgados se les pone una limitación solamente para jueces municipales. La verdad, no alcanzo a entender, he querido entenderlo. Pero me gusta mucho el tema del periodo de prueba. Quien entra a la carrera judicial, que primero demuestre que va a ejercer el cargo, que primero demuestre que tiene todas las capacidades ya en la práctica para ejercerlo. Si lo cumple, entra a la carrera. Si no cumple, pues no puede seguir ejerciendo el respectivo cargo. Y finalizo con una norma que desde que se presentó el proyecto a mí no me ha gustado. Y es una norma que concierne a los deberes del juez. La norma dice, en cuanto a deberes la incluyen, dice que los jueces, dicen, tienen el deber de no tener comunicación con los sujetos de un proceso judicial por fuera de esto. Así de amplio, así de general, dicen, los servidores judiciales no pueden interactuar, no pueden tener, dice, comunicación. Uno no puede ser más papista que el papo, uno no puede manejar este tipo de disposiciones. Yo estoy de acuerdo, un juez tiene que portarse como juez con imparcialidad. Y así lo hacemos los jueces de la República en Colombia, manteniendo, por supuesto, las distancias que corresponden. Pero eso no significa que los jueces debamos ser aislados. Entonces, si yo el día de mañana voy a una universidad a ejercer la academia, entonces no puedo comunicarme, dice la norma, no puedo comunicarme con nadie. Alguien dirá, doctor, usted está exagerando. No, la norma es lo que está diciendo. Entonces, esto me hace recordar una anécdota cierta de los años 60 en Inglaterra, cuando el sistema de justicia inglés quería mirar qué tan cercanos eran los jueces ingleses a la realidad. Qué tan permeados estaban de la realidad, qué tanto contacto tenía con la realidad. Entonces, bueno, le preguntaron a unos jueces que qué opinaban de los Beatles. Y esos jueces respondieron, ¿quiénes son los Beatles? En ese momento, los ingleses dijeron, tenemos que cambiar algunas cosas de nuestro sistema judicial, porque no podemos permitir que los jueces sigan, entre comillas, incomunicados de la realidad y de las personas. Esos son algunos comentarios. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy amable. Muy amable, estimado Marco Antonio, por sus comentarios. De acuerdo, como usted lo ha dicho, este es un proyecto de enorme relevancia para el país y de ahí la necesidad de conocerlo y debatirlo en este tipo de foros. En tercer lugar de este panel, es muy satisfactorio conceder la palabra a Rubestela Correa Palacio. No solo porque siempre es un placer tenerla en las actividades académicas del instituto, sino porque su conocimiento y experiencia en estos temas es bien reconocida. Bienvenida, querida doctora Rubestela Palacio. Te escuchamos. Muchas gracias, querido presidente, por esta invitación. A Marco Antonio, por esta magnífica idea de que nos congreguemos en torno a comentar este importante proyecto de ley. Un saludo especial a mis compañeros de panel y al señor ministro de Justicia que nos ha acompañado en el foro. Como lo dice Marco Antonio, con toda la precisión que lo caracteriza, este es un proyecto enorme y de 203 o 204 artículos que tiene la ley estatutaria se están modificando más de 90. Eso comporta una modificación enorme, no necesariamente sustancial a la ley estatutaria de la administración de justicia. He tratado como de agrupar unos temas que me parecen relevantes dentro de esa propuesta de reforma. Lo primero que tengo es que esta propuesta de reforma trae una modificación interesante en la estructura de la administración de justicia. Un tema que es netamente ley estatutaria, un tema que solo corresponde al legislador modificarlo a través de leyes estatutarias. Y entonces dentro de esa gran reforma que está proponiendo este proyecto, pues hace una articulación total con las funciones de la nueva Comisión de Disciplina Judicial, con las funciones con las cuales queda finalmente el Consejo Superior de la Judicatura después de la implementación de aquella reforma constitucional del año 2015 que crea la Comisión de Disciplina Judicial. Entonces, digamos que un primer eje temático de esta reforma propuesta a la ley estatutaria de la Administración de Justicia, más que la implementación, es el desarrollo de esa jurisdicción disciplinaria partiendo de la existencia de la nueva Comisión de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales que se encargarán también del juzgamiento de estos asuntos a nivel local, con la bondad de que el proyecto establece de manera clara el derecho a la doble instancia, aunque a veces ocurre en alguna confusión cuando se refiere en algunos puntos a la doble instancia y luego se refiere a la doble conformidad como si homologara los términos dentro del proyecto. Entonces, habrá que despejar si efectivamente el proceso tiene doble instancia o si solo la decisión adversa tiene derecho a una revisión. Pero de todas maneras resulta importante que en esa nueva estructura de la Administración de Justicia se incluya esta función disciplinaria de manera separada. Y llama la atención el hecho de que cuando se habla de la jurisdicción constitucional, involucra el proyecto a una cantidad de entes, no solamente a la Corte Constitucional, sino que se refiere puntualmente al Consejo de Estado, en tanto controla la constitucionalidad de algunos decretos proferidos por el Gobierno Nacional, seguramente se refiere puntualmente a aquellos decretos constitucionales o autónomos que solo tienen control frente a la misma Constitución, pero además hace referencia a todos los jueces del país cuando los jueces actúan en desarrollo de, en mi entender, las mal llamadas acciones constitucionales. Esto es cuando actúan como jueces de tutela, como jueces de acciones populares, como jueces de acciones de grupo, que realmente no son más que otras acciones más que existen dentro del ordenamiento jurídico, partiendo del supuesto de que todas las acciones finalmente tienen un fundamento constitucional. Pero en todo caso, el proyecto trae una estructura de la Administración de Justicia en la cual, al hablar de la justicia ante la jurisdicción constitucional, precisamente el proyecto involucra a todos los jueces, en tanto jueces de estas acciones específicas que están consagradas en la Constitución. Valga señalar que ya desde la ley 270, en el artículo 125, se había calificado el servicio de justicia como un servicio público esencial, es decir, esta no es una novedad que trae el proyecto, si bien lo trae por allá, al modificar el artículo primero, pues basta con revisar ese artículo 125 y llamo la atención sobre el tema, pues porque quienes nos hemos visto enfrentados a un paro judicial, siempre hemos pensado qué pasa con aquel artículo 125 de la ley estatutaria que califica el servicio de justicia como un servicio público esencial y con la prohibición de que existan paros en los servicios públicos esenciales. ¿Qué pasa con los jueces que no aplican esa norma, que no decretan la ilegalidad de este tipo de paros? Porque realmente hacia allá apunta esa calificación. Otro tema estructural que trae la norma es el tema de la desconfisión, estableciendo unos programas especiales para la desconfisión, pero son unos programas especiales que no son de carácter permanente, no son de carácter transitorio, discúlpeme, sino que van a ser de carácter permanente según los estudios que se vayan haciendo de cuál es la situación que se está presentando para que siempre haya una manera de abortar esa congestión en determinados sitios y entonces el proyecto propone jueces de descongestión, magistrados de descongestión, jueces itinerantes, propone además traslados con el fin de solucionar la congestión en los sitios en los cuales se está presentando. Yo recuerdo mucho a uno de los panelistas que vendrá en la próxima sesión, que es Pablo Felipe Robledo, el ELS, el que siempre propendía porque incluyamos dentro de los proyectos de reforma estos jueces itinerantes que se puedan poner donde se necesiten y donde se pueda dar solución a la conclusión que se está presentando. Y tengo como una gran preocupación y es una competencia que se le está dando al Consejo Superior de la Judicatura, que en mi entender es de raigambre eminentemente judicial y que no la podía adoptar sin un juez. Y es esa competencia que se le da al Consejo Superior de la Judicatura para que establezca qué jueces pueden practicar pruebas de otros jueces que están tramitando procesos. Yo eso como que no lo entiendo, sino no me parece. Yo creo que la Comisión para la Práctica de Pruebas debe tener un fundamento judicial, que es el juez que está adelantando un proceso, quien debe decir a quién comisiona para la práctica de pruebas y que eso no se puede dejar en manos del Consejo Superior de la Judicatura, que hoy además no tiene sino una función simplemente administrativa. Antes de la reforma del año 2015, al menos había una fusión de las dos alas, una de ellas de carácter jurisdiccional, pero es que hoy el Consejo Superior de la Judicatura no ejerce sino una función administrativa y creo que definir quién va a practicar pruebas dentro de un proceso corresponde a una decisión de carácter judicial. Y lo propio puede hacer frente a la confesión de un despacho judicial, seleccionar unos procesos para que se vayan ante otro juez. A mí ese tipo de intervenciones del Consejo Superior de la Judicatura en relación con la función judicial me preocupa. Creo que eso debería ser un tema que esté en manos del juez mismo, en manos de la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, en manos de cada corte que organice su trabajo, pero no en manos de un órgano de gobierno de la rama judicial que es eminentemente administrativo. Entonces, quiero llamar la atención en relación con este aspecto. Otro ejemplo de esta reforma es aquel relacionado con la implementación de la jurisdicción rural, que fusionan con la jurisdicción agraria. Y yo no encuentro como mucha claridad en el tema de cuáles serán las competencias de los juzgados administrativos agrarios y rurales y cuáles serán las competencias de los juzgados ordinarios agrarios y rurales. Tal vez deberá ser objeto de desarrollo a través de una ley ordinaria como corresponde a la ley estatutaria, que corresponde a la creación, y entonces ya la ley ordinaria deberá establecer cuáles son las competencias que le corresponden. Quiero referirme igualmente al tema del presupuesto de la rama judicial. Y me refiero a ese tema porque el 3% del presupuesto general de la Nación hoy son como 6 billones de pesos, porque estamos hablando de un presupuesto anual aproximadamente de 200 billones, el 3% son 6 billones de pesos, y eso es a todas luces insuficiente. Y lo es sobre todo cuando, de manera general, se establece qué se va a hacer el presupuesto, y ese 3% involucra el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. Y hoy mismo estuvo consultando el presupuesto de inversión para este año y es superior a 400 mil millones de pesos. Digamos que por allá del año 2013 apenas eran 190 mil, hoy está en más de 400 mil millones de pesos. Y lo que uno encuentra es que al Consejo Superior de la Judicatura, que es el órgano encargado de la administración, se le va toda la plata pagando nómina. Y eso es muy preocupante. Tener un presupuesto general que involucre gastos de funcionamiento y gastos de inversión supone que se acabó la inversión. La plata no alcanza nunca, porque entre descongestión, entre la nómina que siempre se está pagando, pues esa plata se va en un momento. Realmente el dinero nunca alcanza, el dinero es insuficiente. La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, tiene un presupuesto muy, muy importante. Entiendo que es más importante que aquel que corresponde a la rama judicial. Y los grandes problemas de la rama judicial, más que de personal, son de infraestructura. Yo siempre pongo como ejemplo el ascensor del edificio Hernando Morales. No hay manera de que lo arreglen. Uno siempre está detrás de quienes les corresponde hacer una inversión en el tema, de quienes les corresponde construir palacios de justicia, de quienes les corresponde tener la logística necesaria y nunca hay con qué. Yo visité como casi todas las zonas de este país en materia de justicia y me encontré con unas necesidades alarmantes en materia de edificaciones, de construcciones, y esas son necesidades que siguen latentes y para eso se necesita un presupuesto de inversión serio. Y a mí lo que me preocupa del tema es pensar que cuando se establece una partida global en el presupuesto sin distinguir entre funcionamiento e inversión, se va a ir todo en funcionamiento. Entre otras razones, porque ejecutar el presupuesto de funcionamiento es muy fácil. Eso no es sino pagar no. Ejecutar el presupuesto de inversión supone una complejidad en el manejo de los trámites de ley 80, en el manejo de los trámites de la ley orgánica del presupuesto, de vigencias futuras, de todos aquellos temas que normalmente generan mucha dificultad y que impiden una normal ejecución de ese presupuesto. Por eso sería interesante que mantuviéramos la diferencia entre presupuesto de inversión y presupuesto de funcionamiento y que por supuesto esto fuera mucho más alto de aquello que tiene previsto la norma porque coincido con lo que decía Marco Antonio, realmente lo que necesitamos es con qué atender a la demanda de justicia. Recuerden algún estudio que se hizo en el 2013 por cuenta de justicia donde se concluyó que apenas el 13% de las necesidades jurídicas obtenían una solución final. El 13%. Eso se traduce sencillamente en que a pesar de este grado altísimo de litigiosidad que tenemos, pues esa litigiosidad no tiene solución ni no tiene solución por las demoras porque tenemos un insuficiente número de funcionarios judiciales y para eso se necesita pues que haya una cantidad de trabajo racional a efectos de que las decisiones judiciales se adopten garantizando efectivamente el servicio de la administración de justicia. Igualmente quiero llamar la atención sobre algunas normas en las cuales se deja al Ministerio de Justicia unas funciones relacionadas con la rendición de cuentas de la rama judicial, con las estadísticas presentadas por la rama judicial y yo creo que esas normas no pueden estar sustentadas en el artículo 113 de la Constitución como expresamente lo dice. Y creo que cuando la norma está diciendo que se sustenta expresamente en el artículo 113 pues hay que aplicar un aforismo muy 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 jurídico que es aquello de que confesión no pedida, culpa admitida. Entonces, ¿por qué razón tienen que explicar que es el 113, que es el que habla de colaboración armónica, el que le sirve como fundamento para que sea el Ministerio de Justicia el que publique, cuáles son las estadísticas de la rama judicial y si efectivamente se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esos programas establecidos por la rama judicial. Creo que eso tiene un impacto serio en el tema de independencia judicial que es un tema que ha costado tanto, por el que se ha obligado tanto para que desde la norma constitucional se hubiera logrado tal independencia. Entonces, temas como permitir que sea el Ministro de Justicia o el Ministerio de Justicia en general quien establezca si la rama judicial está cumpliendo o no, porque es que una cosa es una función meramente mecánica de publicar estadísticas y otra cosa es hacer un análisis de qué está pasando con la rama judicial y por disposición legal estatutaria, entonces decir si la rama judicial está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Quiénes son los organismos de control de la rama judicial? ¿Le corresponde esto a la rama ejecutiva? ¿Dónde está la norma constitucional que avala que sea la rama ejecutiva quien se encargue de ese control? Entonces, por esa razón, esa es una norma que me parece preocupante. Coincido igualmente con la opinión de Ulises sobre la cantidad de normas dentro de esta reforma que son de rango eminentemente procesada. Pero sí quiero advertir que me parece bienvenida la reforma que se está incorporando a si no sea esta la ley en la que debiera estar incluida. Me parece muy oportuna la modificación que se está incorporando al tal control automático de legalidad de las decisiones con responsabilidad fiscal. Porque cuando leímos esas normas que vinieron incorporadas en la ley 2080 que modificó el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, pues la primera pregunta que se nos vino a la cabeza fue y qué pasa con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de esos actos. Nos quedamos sin acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Hay que recordar que las decisiones de responsabilidad fiscal solamente vienen por dolo y culpa grave y esto supone un elemento fáctico muy, muy importante dentro del proceso. ¿Cómo hace un juez para ejercer un control automático de ilegalidad en relación con unos supuestos de hecho? ¿Cómo hace para revisar en qué se equivocó la Contraloría al valorar esos supuestos de hecho? Porque los controles automáticos normalmente están establecidos por el legislador en relación con actos administrativos de carácter general cuya confrontación no es sino contra la Constitución, eventualmente contra una ley determinada. Pero uno no puede, en un caso de carácter subjetivo, no puede, en relación con un juicio de responsabilidad fiscal, pues tener un marco tan amplio de control automático. Por eso me parece bienvenido que expresamente la norma venga a aclarar, yo creo que no se necesitaba hacer, pero bienvenida a la precisión, venga a aclarar que esas decisiones de responsabilidad fiscal son unas decisiones que van a tener control a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que era muy importante que se hiciera. Y quiero referirme igualmente a un tema que me llamó mucho la atención y es el tema de los convenios que puede hacer el Ministerio con la rama judicial para la construcción de las casas de justicia. Las casas de justicia agrupan una institucionalidad diferente a juzgados. A pesar de su nombre, pues lo cierto es que las casas de justicia lo que tienen es una oficina de bienestar familiar, de la defensoría, de otros organismos, de otros organismos, inspecciones de policía donde la gente puede ir a formular una denuncia. Siempre nos preguntábamos cuál era la razón por la cual en las casas de justicia no había juzgados. Entonces pareciera que el querer de esta reforma, al permitir esos convenios para la construcción de casas de justicia entre el Ministerio de Justicia y la rama judicial, fuera que allí iban a funcionar juzgados. Y eso es bienvenido. Y eso es bienvenido por lo menos si se trata de juzgados de menores, si se trata de juzgados penales, o si se trata de dependencias de la Fiscalía General de la Nación. Y me llamó mucho la atención, no logro entender cómo que tiene que ver con el tema, la implementación que se hace en cada municipio de una oficina de la defensoría del pueblo. Me parece que ese es un tema exógeno a la administración de justicia, que es algo así como, si pudiéramos llamarlo como un mico que se está viviendo en esta ley, porque ¿por qué se está aprovechando esta ley para que haya una oficina de la defensoría del pueblo en cada municipio de este país? ¿Y cuál es la colisión de competencias de esa defensoría del pueblo con las personerías municipales? Porque es que existen las personerías que tienen unas funciones homólogas a estas de la defensoría del pueblo, y entonces pues como que me llama la atención ese tema. Digamos que, por razones de tiempo, yo dejo hasta acá mi exposición, quería como llamar la atención sobre esos temas importantes, sin dejar de mencionar la gran importancia que tiene la ampliación del número de magistrados en las altas cortes, particularmente me refiero a la del Consejo de Estado, donde vienen algunos magistrados más para la sección primera, los más, supongo, con la pretensión de dividirlos en dos subsecciones, dado la grave confesión que manejan, y por supuesto celebrar la creación de unas salas transitorias por ocho años también dentro del Consejo de Estado, ya existentes en la Corte Suprema de Justicia, para poder lograr esa escondición. En síntesis, coincido con quien me antecedió en el uso de la palabra, el doctor Marco Antonio, en el sentido de que esta reforma propuesta tiene temas importantes, interesantes, bondadosos, pero hay otros temas muy cuestionables, y dentro de esos temas muy cuestionables no puedo irme sin decir, que me preocupa muchísimo que dependa del juez, que el proceso sea eminentemente virtual. Creo que ese paso es un paso que tenemos que dar más despacito y no acabar con la presencialidad solo por disposición del juez. En estas condiciones dejo mi intervención. Muchas gracias, Luis. Muy bien, gracias, estimada Ruestela, por la excelente y precisa explicación y por los valiosos comentarios que son aportes de relevancia para el análisis de este proyecto de reforma a la justicia. Ahora es el turno de la juventud que siempre debe ser escuchada con atención en los temas de relevancia para el país y además que nos impactan a todos, también a los jóvenes. Bienvenido, doctor Juan Pablo Serrano Roa, a este foro. Todos tenemos interés de escucharlo con mucha atención. Muchísimas gracias, doctor Ulises, muy amable por la invitación. Muchas gracias al señor ministro de Justicia, al doctor Wilson Riz, a la doctora Ruestela, al doctor Marco Antonio Álvarez, al doctor Edgardo Villamil. Bueno, pues, voy a hacer una presentación muy pequeña para efectos de mejor, pues, dar mayor claridad. Pero antes de empezar, lo primero que yo quiero hacer es claridad es que esto es una reforma legal, no constitucional. Entonces, como es una reforma legal, obviamente tiene las limitaciones de que establecen las normas constitucionales. Y eso nos va a tener un impacto directo sobre si se puede o no se puede modificar el órgano de gobernanza judicial, como es el Consejo Superior de la Judicatura, y el límite de la modificación. Y yo creo que eso debe ser uno de los parámetros para efectos de analizar esta reforma. Lo segundo, yo creo que es importante tener en cuenta el decreto 806 de 2020, que se estudió el año pasado y que ya va a cumplir dos años. ¿Por qué? Porque el decreto 806 de 2020 nos cambia el ejercicio de la actividad judicial en cuanto se da preferencia a la virtualidad, ¿sí? Y se impone la virtualidad. O sea, la virtualidad no es una opción como estaba en el Código General del Proceso, ni tampoco es una opción como estaba en el CEPACA, sino que se impone con el decreto 806. Ahora bien, este año se aprueba una ley, que es la ley 2080-2021, que modifica la ley 1437-2011, y de una lectura uno se da cuenta que el imperativo es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el proceso judicial. Ahora, viendo esto como esta situación en particular, habría que ver cómo este proyecto de reforma encaja en estas dos normatividades. Decreto 806, que impacta a todas las jurisdicciones, jurisdicción ordinaria, jurisdicción constitucional administrativa, jurisdicción constitucional, y ley 2080, que modifica todo el procedimiento contencioso administrativo, e inclusive las actuaciones administrativas. Entonces, para efectos de analizar el proyecto de ley, ahí parece importantísimo el artículo segundo, ¿sí? Porque el artículo segundo pareciera más un artículo de finalidades del proyecto de ley, ¿sí? Y el artículo segundo habla del acceso a la justicia, ¿sí? Y en primer lugar establece una regla y dice, deberá garantizarse el acceso a la justicia a todas las personas con independencia de sus circunstancias personales. Es decir, que ahorita el órgano de gobernanza judicial para efectos de establecer sus políticas en materia de justicia, creación de despachos, modificación de despachos, en fin, tiene que tener en cuenta las circunstancias personales de cada territorio, ¿sí? Entonces, no vamos a hablar, no va a ser la misma demanda de justicia y oferta de justicia en el departamento de La Guajira ni en el departamento de La Amazonas porque son complejidades totalmente diferentes, ¿sí? Y fíjense ustedes que el mismo artículo segundo dispone, la oferta de justicia en cada municipio contará con una planeación adecuada y participativa atendiendo las características particularidades de conflictividad social. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, digamos, esto obliga a que el órgano de gobernanza judicial, en este caso el Consejo Superior de la Judicatura, al momento de establecer políticas de justicia, de creación de despachos, debe tener en cuenta no solamente, bueno, estamos atrasados en un problema de congestión judicial, no solamente el problema de congestión judicial, sino cuál es la justicia que está reclamando el país en ese territorio en específico. Yo no puedo hacer la misma demanda de justicia para un departamento como el Choco, que, por ejemplo, tiene unas afectaciones sobre temas de minería ilegal que para el departamento de Cundinamarca. Y esto me parece a mí que obliga al órgano de gobernanza judicial a hacer un estudio sociológico del conflicto social que se vive en cada territorio. Me preocupa algo en que lo mencionaron el doctor Marco Antonio y la doctora Rueda Estela y es el tema de la justicia digital. A mí me parece que las normas no son uniformes en lo siguiente. Digamos que el decreto 806 me parece que es claro en decir, vamos a irnos por las tecnologías de la información y los procesos judiciales. La ley 2080 establece el imperativo, pero si ustedes ven diferentes normas de la reforma, en unas dicen que es un derecho, ¿sí? Y en otras dicen que es un deber, ¿sí? Y esto me parece demasiado preocupante porque la ley 270 es una ley estatutaria, es decir, es superior que a leyes ordinarias como por ejemplo sería la ley 2080. Entonces, yo creo que así valdría la pena que ahorita en este cuarto debate que viene el proyecto de ley que se ajusten las normas por parte del Congreso y la República y se especifique cuál va a ser la idea. Si vamos a aplicar de manera imperativa las tecnologías de la información, si va a aplicar un principio de voluntariedad como por ejemplo como quedó en el CEPACA para las actuaciones administrativas donde el ciudadano elige si va por las tecnologías de la información o no, pero me parece que ser dubitativo lo que genera es confusión. Ya les voy a mostrar un par de artículos donde se evidencia las diferentes interpretaciones, pero por ejemplo un artículo segundo dice las personas que demandan la tutela de sus derechos e intereses podrán hacerlo a través de los medios tecnológicos y digitales que para el efecto se establezcan. Si yo establezco la palabra podrán es decir que es facultativo y entonces en ese sentido comenzamos a tener un problema entre qué? Entre la ley 2080 y el decreto 806. Sugiero que lo que se debe tener es tomar un camino, o sea no, creería que el camino son las tecnologías de la información, pero creo que el peor camino es no elegir. Por otra parte me parece importantísimo el tema de la justicia en las zonas rurales, dice el Estado garantizará el acceso a la justicia en las zonas rurales y promoverá la creación de mecanismos judiciales y administrativos que atiendan a las particularidades de estos territorios y eso creo que es una apuesta importante del proyecto de ley porque obviamente el sector rural requiere una demanda de justicia totalmente diferente al sector urbano, requiere una demanda de justicia fuerte en materia de derecho agrario, una demanda de justicia fuerte en materia de derecho de acceso a servicios públicos básicos, entonces esto nos va a obligar al órgano de gobernanza judicial que debe ejecutar todas estas normas a tener prioridad en esos aspectos cuando analice la oferta de justicia para el sector rural y también me parece que ese artículo segundo establece una norma que dice el Estado también promoverá la articulación entre distintas formas de justicia y facilitará el acceso coordinado a las mismas por parte de las personas yo creo que es importante que nos demos cuenta que este proyecto de ley no es un proyecto de ley exclusivo para la rama judicial es un proyecto de ley que tiende por armonizar y articular todo el sector justicia porque ustedes saben que no solamente los jueces imparten justicia las autoridades administrativas imparten justicia los particulares imparten justicia y me parece que esta norma al establecer ese principio de articulación lo que hace es que por ejemplo al territorio pueda llegar el juez pueda llegar las casas de justicia como lo mencionaba la doctora Rubestela pueda llegar el inspector de policía pero que esto es lo que en el ministerio de justicia se hablaba de los modelos locales de justicia que atienden a las circunstancias particulares del territorio y así mismo se hace la oferta pero ya no solamente teniendo en cuenta los jueces que hay que poner allá sino que las demás ofertas de justicia que tiene el Estado en general principio importantísimo ahora advirtiendo como lo advertí anteriormente les voy a mostrar que existen contradicciones en el manejo de la justicia digital el artículo segundo habla de podrá pero si ustedes miran el artículo cuarenta y uno del proyecto que modifica el artículo noventa y cinco de la ley dos setenta y seis por razones de seguridad por razones de seguridad y para garantizar la adopción de medios de conectividad eficaz en los juzgados tribunales judiciales utilizarán los medios tecnológicos no pareciera decir que fuera imperativo el sesenta y tres dice todas las personas tienen derecho a comunicarse con los órganos y despachos de la rama judicial a través del uso de las tecnologías de la información es decir aquí vuelve a ser derecho en el mismo artículo sesenta y tres pero en otro inciso dice se utilizarán los medios tecnológicos para todas las actuaciones judiciales y se permitirán a los sujetos procesales actuar en los procesos trámites a través de los medios digitales disponibles pareciera que fuera un podrá me parece a mí que no es claro si es imperativo el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones durante todo el proceso judicial uno si yo lo inicio con las tecnologías de la información y puedo desistir porque dicen que es un derecho como muy parecido a como quedó en la primera parte del código del cepaca entonces valdría la pena que en este cuarto debate se definiera una regla y una regla que me parece a mí que tiene que tener en cuenta lo que se aprobó en la ley 2080 y en el decreto 806 de 2020 para efectos de que no pues no tengan a la justicia dando palos de ciego por lado y lado por otra parte me parece importantísimo que esto lo mencionó el doctor Marco Antonio que en eventos en los cuales no se puede utilizar las tecnologías de la información se tenga en cuenta esta situación en particular muy parecido al 806 porque lo que es cierto es que no todas las personas en Colombia tienen acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones si establecemos una regla de que siempre se utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones podríamos no estaríamos violando el derecho de acceso a la administración de justicia a ciertas personas que no tienen acceso a las TIF y también creo desde la experiencia que las tecnologías de la información y las comunicaciones en ciertos aspectos no pueden reemplazar la presencialidad en la práctica del ejercicio uno ve que muchas veces se están practicando un testimonio el testigo dice se me apagó se me apagó la cámara uno no puede conocer lo que dice o un dictamen pericial igual y por eso me parece importante que se haya dispuesto en este mismo artículo que por razones de imparcialidad necesidad y mediación se practique ese tipo de diligencias de manera presencial ahora el tema de la aplicación gradual de las TIF como lo dispone el parágrafo del artículo 63 me genera discusión porque en teoría nosotros no estamos aplicando gradualmente las TIF ya estamos aplicando y me parece a mí que no sé a qué se refiere con gradualidad si ya estamos supuestamente con el decreto 806 todos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales ahora en materia ah bueno está el artículo 123 que establece como un deber el uso de las tecnologías de las comunicaciones en los procesos judiciales contrariando lo que ya hemos mencionado ahora yo pienso que un gran reto que se viene y que lo lo menciona el proyecto de ley es la uniformidad en las plataformas virtuales ¿sí? y eso es importante que se tenga en cuenta ustedes por ejemplo miran el sistema de información del consejo de estado SAMAI vayan y miren el sistema de información de la corte constitucional es Prometeo hay una una más una atomización de sistemas de sistemas de justicia estativa y me parece a mí que la reforma sí debería hablar de por lo menos establecer un término para que haya una uniformidad en las plataformas digitales considero que se debería analizar este tema en el cuarto debate por otra parte yo sí quisiera detenerme un poco en cuanto a a la estructura que propone el proyecto de ley respecto al órgano de gobernanza judicial si leemos la la constitución y la misma ley dos setenta es el consejo superior de la judicatura el que se encarga de toda la parte administrativa de la rama judicial y eso tiene todo un sentido porque en la separación de poderes la rama judicial pues aparte de ejercer justicia tiene que tener la posibilidad de tener un órgano de gobernanza administrativo que ejerza todas las políticas para poder cumplir la demanda de justicia sin embargo a mí me preocupa muchísimo que la comisión interinstitucional si ojo un órgano que está compuesto por presidentes de altas cortes si un órgano que está compuesto que va a estar que está compuesto solamente por un empleado y un funcionario de la rama judicial vaya a ser quien termine definiendo aspectos como el presupuesto porque acuérdense ustedes que el concepto va a ser el concepto que ellos den sobre el presupuesto que haga el consejo superior de la judicatura para la rama es vinculante todo lo que tiene que ver con crear redistribuir fusionar trasladar transformar y suprimir tribunales va a ser va a ser el concepto vinculante de la comisión el que mande si el concepto también va a mandar sobre el plan de transformación digital si y también el plan sectorial lo va a aprobar la comisión interinstitucional porque acuérdense que su concepto es vinculante aproba el presupuesto aproba el plan de inversiones y además elige al presidente del consejo superior de la judicatura si lo cual me parece a mí que es una invasión de competencias de la comisión interinstitucional sobre el órgano de gobernancia judicial como es el consejo superior de la judicatura y esto que significa a mí me parece que de manera directa desconoce las líneas rojas de la de la sentencia C-285-2016 de la corte constitucional que estableció los criterios para efectos de hacer la reforma a la justicia y dentro de ellos se dijo que el órgano de gobernanza judicial no puede estar subordinado o supeditado si a los jueces es decir a los órganos que administran justicia si pueden tener en cuenta las apreciaciones y conceptos que hagan los jueces en este caso la comisión interinstitucional pero el funcionamiento del consejo superior de la judicatura o el órgano de gobernanza judicial no puede estar sometido a la comisión interinstitucional ¿por qué? digamos quisiera leer esto qué pena con ustedes voy a leer este detalle si las decisiones en el gobierno y administración del poder judicial son adoptadas por los mismos destinatarios de dicha labor en este caso la comisión interinstitucional como se propone en el proyecto de ley se pierden las condiciones para que esta responda a los intereses abstractos de la administración de justicia y por el contrario la conducción de la rama judicial se estructuraría en función de las necesidades y expectativas de los mismos operadores de justicia que la manejan y conducen o de los colectividades a los que estos representan es decir que las actuaciones del órgano de gobernanza judicial es decir el consejo superior de la judicatura no va a responder a las necesidades de la justicia sino a las necesidades de los miembros de la comisión interinstitucional y esto me parece preocupante sobre todo porque el proyecto le apuesta a una idea de reforma a la justicia sectorial es decir de todos los sectores de justicia entonces vamos a tener a los mismos jueces que no desconocemos que tienen las capacidades para pronunciar sobre aspectos que tienen relación al sector justicia pero también esa limitación a la capacidad del consejo superior de la judicatura es preocupante y me parece a mí que el proyecto en ese sentido puede llegar a ser inconstitucional y yo sí haría la invitación que en este cuarto debate se repensara cuál va a ser la función de la comisión interinstitucional si vamos a dejar que sea un órgano consultivo a ser un órgano con poderes ahora les hago una pregunta ¿será que un presidente de alta corte tiene tiempo para efectos de conocer las necesidades de la rama judicial? ¿será que un presidente de alta corte tiene tiempo para analizar temas presupuestales temas de planes de inversión de la rama judicial? no sé esa es como una duda que yo les dejo obviamente no estoy desconociendo las capacidades de los presidentes de las altas cortes sino de las presidentes y presidentas sino simple y llanamente es una duda que me genera el proyecto y que va a afectar en el desarrollo de la justicia en Colombia ahora frente al artículo 34 que crea unas salas transitorias en el consejo de estado me preocupa por la siguiente razón primero desconoce lo que establece la ley 2080 la ley 2080 2020 modificó las competencias en el interior de la jurisdicción de los contenidos administrativos y que estableció la ley 2080 que la mayoría de asuntos van a ser de conocimiento de los jueces administrativos y tribunales administrativos no entiendo la finalidad de crear salas transitorias de descongestión cuando lo que vamos a ver cuando entren en vigencia las competencias de la ley 2080 2020 es que la congestión se va a dar en jueces y tribunales administrativos la prioridad de la creación de despachos tiene que ser en jueces y tribunales no en consejo de estado esto este artículo me parece que va en contra de la lógica de la ley 2080 en cuanto a que el consejo de estado se va a dedicar a su función unificadora y no hacer tanto juez de distancia creo que habría que revisarse este asunto y mirar si de pronto todos esos temas de las salas transitorias de descongestión más bien pensarlas para los juzgados y tribunales administrativos ahora frente a la modificación de la ley 1437 2011 en cuanto al control de legalidad de actos administrativos fiscales me parece a mí que imagino yo que el objeto de esta modificación es ajustar las disposiciones de la ley 2080 a lo que advirtieron ya los magistrados Martín Bermúdez y José Roberto Sáchica en dos autos que inaplicaron estas normas y dicen que son inconstitucionales como bien lo dijo la doctora Rueda Estela porque están vulnerando el derecho de acceso a la administración de justicia al no permitirle a la persona afectada con un acto administrativo interponer la acción de nulidad de restablecimiento del derecho aunque se trata de solucionar el tema me parece que no sea solución completa porque ¿qué puede ocurrir? en el control inmediato de legalidad del acto administrativo fiscal el Consejo de Estado declara nulidad del acto administrativo y ¿cuál sería la acción de nulidad de restablecimiento del derecho contra ese acto administrativo que ya salió del ordenamiento jurídico? es decir que me quedaría sin la oportunidad de tener la reparación del perjuicio porque ya el Consejo de Estado se pronunció ahora frente al tema del control automático de legalidad de los actos administrativos que exijan la suspensión por verdad y buena fe guardada a los servidores públicos de elección popular me parece preocupante por la misma razón de lo anterior que se queda en simulidad de restablecimiento del derecho cuando se hace el control automático de esos actos administrativos pero por otra parte se vuelve un estudio de única instancia cuando acá estamos decidiendo esta suspensión por verdad sabida y buena fe está decidiendo sobre derechos políticos ¿sí? entonces uno estamos haciéndolo en única instancia y me parece preocupante a mí ¿por qué? porque usualmente cuando estamos hablando de derechos políticos la prioridad es que haya doble instancia y esto acá habría que revisar en términos generales me preocupan estas normas creo que el proyecto de ley es conveniente para la justicia y creo que como está pensado el proyecto de ley no para la rama judicial exclusivamente sino para el sector justicia es válido me parece a mí que sí extraño aspectos en el proyecto de reforma como el tema de la regulación del precedente que en su momento cuando se erradicó el proyecto por parte del gobierno nacional se hizo unas modificaciones al precedente importantes pero entiendo que por la dinámica del trámite legislativo no se abordó ya más y creo que la respuesta a la pregunta que hacía el doctor Marco Antonio Álvarez está ahí que en principio se presentaron reformas a todo lo que tiene que ver con el precedente se modificaron y creo yo imagino yo que por una omisión no se dieron cuenta que se está derogando el artículo de la doctrina probable pero creo que esa sería la respuesta a la pregunta y al igual que el doctor Marco Antonio Álvarez creo que si se va a hacer una modificación del precedente tiene que ser transversal y armónica y no solamente quitar un artículo doctor Ulises muchísimas gracias bueno muy bien Juan Pablo por su presentación muy interesante sus comentarios sobre el proyecto de reforma que enriquecen el análisis y además contribuyen a perfeccionar a perfeccionar este proyecto de cara al último debate terminamos este foro por una voz autorizada y experta además muy querida que es la de nuestro maestro Edgardo Villamil Portilla Edgardo para todos nosotros en el instituto y para la comunidad jurídica del país siempre es un privilegio tener la oportunidad de escuchar tus planteamientos hoy sobre el proyecto de reforma a la justicia bienvenido al foro Edgardo muchas gracias Ulises y muchas gracias a mis compañeros de intervención en el día de hoy sin muchos precedentes por el cansancio no lo saludo individualmente un abrazo cálido a todos y empiezo por hacer una una clarificación y es que cuando escuché al señor ministro tuve tentación de de llamar por teléfono al señor presidente del instituto porque creí que estaba equivocado el foro porque alude el señor ministro aludió a un robusto marco normativo que no basta con un robusto marco normativo constitucional sino que hay que modificar la ley estatutaria otras leyes no sé a qué país se está refiriendo porque mi opinión independientemente de la bondad de algunos preceptos de este proyecto de reforma a la ley estatutaria de la misión de justicia es que se trata de un una especie de llamemos de maquillaje estamos limpiando los vidrios y el edificio se está incendiando no 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 es anecdótico ver que las turbas empurecidas se dirigieron a quemar el palacio de justicia y la fiscalía en el cauca y el palacio de justicia en la ciudad de Tuluá este país se está deshaciendo este país está mostrando las enormes patologías que afectan a la sociedad colombiana un país más más construido y parte de esa mala construcción tiene que ver con los instrumentos normativos y con los instrumentos procesales el acceso a la tierra de forma sagraria la ruralidad procesos de pertenencia la prescripción la distribución de la tierra esa es una injusticia acumulada que ahora está saliendo a flote violentamente por el déficit de democracia y por el déficit de justicia nosotros cercanos a la academia a la facultad de facultades de derecho a la judicatura no podemos dedicarnos creo yo o además de dedicarnos a especular sobre las particularidades de esta ley tendríamos que evitar el lenguaje almibarado y la extremada cortesía estamos trabajando en una especie lo digo con con temor de carpintería sobre la ley estatutaria y la justicia está mal el déficit de justicia en todos los órdenes es terrible y creciendo la gente no cree en la justicia no hay justicia si se dieron los juzgados no hay ninguna dificultad y el país funciona no hay justicia los aparatos alternativos de justicia pues son los grupos irregulares que mandan en las regiones no hay justicia entonces empecemos por corregir el lenguaje o matizar el lenguaje una reforma a la justicia o una reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia porque la justicia es una idea la justicia es un valor ¿ok? luego es una virtud y aquí estamos reduciendo como reforma a la justicia una reforma al aparato orgánica con una miscelánea donde hay muchas cosas inorgánicas no hay la vertebración la estructura entonces mejor como dijeran dijeran que decidieron por el volumen la cantidad de artículos entonces mejor hacer una nueva ley estatutaria estatutaria limpia de factores que no corresponden a la ley estatutaria puede ser muy importante pero en esta miscelánea al estilo de las misceláneas de barrio donde venden minutos y celulares y tics y aquí también hay una evolución de tics o una mención a las tics en esa miscelánea también en esta miscelánea también venden mermelada la creación de qué la creación de cargos para la defensoría entonces se volvió pues en estos aparatos de momentos de reforma creación de mermelada la reforma a la procuraduría es creación de mermelada la reforma a la justicia es creación de mermelada que no es reforma a la justicia sino al aparato a la estructura no a la justicia una verdadera reforma a la justicia tendría que tocar las variables más sensibles que están generando pues todo el malestar social y que han venido generando por siempre ese déficit de justicia enorme que parece Colombia una reforma a la justicia debe ser una reforma de carácter constitucional yo entiendo que nos confinan o confinan en este momento al país en dando la expectativa de su reforma a la justicia pero repito es un maquillaje muy importante muy importante para encubrir los verdaderos problemas un juzgadito más allí un juzgadito menos acá un recurso más acá una doble conformidad una doble instancia un problema de interpretación pero mañana la justicia los grandes problemas de la justicia siguen ahí no vi no veo cuál es aquella parte de la de la propuesta del proyecto que que trata de la corrupción directamente de la corrupción cuál de esos esa miriada esa estela de de artículos ataca directamente la corrupción la corrupción devora la democracia destruye la democracia destruye nuestra forma de vida la corrupción está en la base de la destrucción de la sociedad y la justicia es responsable nosotros sigo vinculando la justicia somos responsables de no combatir esa corrupción con con maquillaje sobre la ley estatutaria aquí no logramos impactar la variable más importante tocamos unas variables pero no tocamos la variable corrupción a propósito de la diserta intervención del sector Juan Pablo y desde luego repetida por otros si en la ley estatutaria caben normas de ley ordinaria con alguna discusión sobre control previo y otras cosas pero si quisiéramos causar un impacto mediante una ley estatutaria podríamos recordar los escándalos de corrupción sobre respecto de los bienes públicos del patrimonio público del patrimonio de todos reficar reficar es algo así como una parte importante de la reforma de lo que producía la reforma periodaria que causó un problema social y eran ustedes pero como en una ley estatutaria combatir la corrupción una norma metámosle un mico pero un mico bondadoso de peluche no un mico de esos olorosos sino de peluche que no pueda consentir y acariciar imprescriptibilidad de los delitos que tengan que ver con la corrupción o con el patrimonio público ¿por qué no poner la ley estatutaria? porque los grandes procesos de corrupción terminan en prescripciones terminan en impunidad con estudios y me perdonan la sinceridad brutal pero este es un espacio académico este es un instituto académico y no está para encubrir almibaradamente en un lenguaje gaseoso impunidad el problema es impunidad y nosotros como aparatos como estudiosos como jueces como abogados como profesores como somos responsables de esa impunidad y socialmente tenemos la responsabilidad de cada foro denunciar la impunidad que aqueja a Colombia y la corrupción y cómo está destruyendo la democracia claro nos dedicamos también al inciso si trabajemos incisos ustedes quieren pero quería hacer esa reflexión preliminar que está ya desbordando lo preliminar muy lamentable que contenga normas extrañas pero normas extrañas para favorecer ciertos intereses estoy refiriéndome exactamente la norma que comentó el doctor Juan Pablo y alguien más que no recuerdo sobre que cada municipio entonces debe tener una defensoría del pueblo y más casas de justicia y más burocracia y más burocracia y más burocracia eso no tiene que ver con la justicia que nosotros aquí estamos analizando y estudiando entonces pongámonos en el plano técnico puramente técnico y excluyamos la política judicial excluyamos la corrupción y la impunidad eso no existe es más variables por fuera no existe para nosotros y vamos a la técnica a la administración de los recursos del presupuesto y sobre ese particular entonces podríamos decir que hay como cierta falta de fe de nuestra parte ¿por qué? porque el instituto y el decreto 806 que citó el doctor Juan Pablo para mí ha producido una revolución y tenía la ocasión de comentarle al doctor Ulises que algunas cosas también no me gusta pero la mayoría es enorme entonces siendo que el aparato de justicia la estructura vertebrada de justicia depende de muchas variables creo que la tecnología ha mostrado el 806 que la tecnología impacta sobre el proceso judicial y no solamente impactar para de manera normativa para decir cómo a dónde notifico cómo notifico no impacta en el fondo porque esa variable tecnológica tiene que correlacionarse y estoy en plan dando la palabra exacta correlacionarse o incide sobre el tamaño del aparato de justicia y la localización porque lo que asistimos estamos asistiendo en esa revolución artes casi artesanal que hay en el 806 pero una revolución porque la norma del 95 el 124 creo de la ley del 70 del 96 que hablaba en las TIC desde hace mucho tiempo el decreto los desarrolló y eso tiene un enorme impacto ¿por qué? porque la deslocalización del proceso el cambio de la geografía afecta a los territorios afecta la localización de las personas entonces podríamos hacer un reclamo ahí un poquito desmesurado no me hablen de jueces itinerantes si es que si se puede administrar justicia por la red desde un sitio el edificio Hernando Morales Molina Banco de Oferta de Oferta Rodestela es anacrónico porque la justicia y sus ascensores pues su crisis de ascensores nosotros combatimos la adquisición del edificio del Banco de Bogotá Hernando Morales Molina que resolvía el problema de un grupo económico con presupuesto del país y el único que lo compraba el Ministerio de Justicia para meter juzgado a decirle la discusión enorme con el Consejo Superior de la Agricultura y menciono con nombre también el doctor José Alejandro Bonivento yendo a visitar y atendiendo y prestando ¿cómo van a adquirir un edificio? pues esa es la la variable localización la variable territorio la variable geografía la ruralidad la localización tiene que ver con el nuevo modelo de proceso es decir con las tecnologías disruptivas que rompen con la variable del territorio entonces un juez en cada pueblo es relativo yo podría discutir eso un juez en cada municipio en cada territorio yo podría discutir eso si de pronto se puede administrar justicia como se ha demostrado teniendo juzgados que fuera del territorio de la justicia entonces lo digo porque acaba de suceder en la pandemia nos enseñó tengo grandes amigos que están llevando desde que salió el 806 y desde antes administrando justicia desde sus fincas o desde sus casas de recreo el tema de localización de geografía judicial está en por lo menos para ser pensado ¿no? por lo menos para ser reconsiderado porque una variable afecta la otra sensiblemente y afecta también el tamaño de justicia el tamaño del aparato aquella proporción entre juzgados y número de habitantes depende de la tecnología porque si se incrementa la eficiencia la máxima eficiencia del uso de las tecnologías es posible que se produzca una relación distinta de juzgado por número de habitantes porque eso depende de la conflictividad y lo ha mostrado el episodio de los paros hay sociedades y lugares de sitios del país perdón regiones del país territorios dicen ahora que tienen una mayor conflictividad porque responden a las variables sociales locales y aunque la dirección del orden público está a cargo del presidente de la república como supremo director quien conoce en el territorio la realidad es el alcalde gobernador vecino del conflicto y por eso hemos visto algunas discrepancias entre el poder local y el poder nacional entonces la conflictividad del territorio que obedece a muchas causas pues debe ser analizada y estudiada no hay indicadores cuáles son los indicadores para definir eso dónde está escrito dónde está la la ciencia sobre los indicadores para hablar de ruralidad pues antiguos jueces agrarios que existieron los temas ruralidad los temas de distribución los temas de conflictividad son muchas variables que confluyen para definir finalmente el tamaño del territorio perdón el tamaño del aparato el tipo de tecnología que se debe usar la distribución de ese aparato el número de jueces pues depende de todas estas variables pero lo más importante creería yo con la tecnología es que la movilidad la movilidad porque la movilidad porque así porque la movilidad del colombiano o de la población o de una población buscando recursos buscando oportunidades buscando trabajo buscando educación pues impacta sobre el aparato judicial la movilidad aquellas personas que van a atender cosechas en el eje cafetero migrantes internos por muchas razones por razones de violencia por razones económicas pues todo eso impacta sobre la localización entonces los usuarios itinerantes está afectado por la por la migración por la movilidad de la población por la tecnología entonces copiarnos con todo respeto o citar la OSD puede ser importante pero esos promedios universales en Colombia tal vez hay que mirarlos con mucho cuidado porque Colombia pues tiene sus particularidades que estamos viendo son tan específicas sus circunstancias las circunstancias de Colombia que hay que atender ese tema para definir que hay movilidad de los recursos humanos hay movilidad y hay conflictividad muy específica diversidad de la conflictividad que depende de las dual y de si se da coca o no se da coca de la localización industrial si se da una ruta de la coca o no la colectividad es distinta y eso tiene que ver con el aparato de justicia eso tiene que ver con el tamaño del aparato y la ubicación del aparato y el instrumental para colocar el aparato de justicia además el tema de que a distancia de toda la justicia hay jueces que llevan acabo de conocer un caso de una juez que lleva ocho meses sin pisar el juzgado no lo vamos a acusar disciplinariamente no trabaja bien con el 806 y entonces las inspecciones judiciales un desliz de amohonamiento virtual árbol número ocho roca rigo el árbol el accidente geográfico filmación testigo y se comunica y no va o no fue a uno que conocí a un desliz de amohonamiento virtual no sé si se da nulo o prevaricó pero es una muestra de que los jueces no van que el talento humano puede estar en un sitio del país y el conflicto en otro yo no sé si eso es válido por lo menos para considerarlo la movilidad del talento humano o la ubicación del talento humano la movilidad es distinta no necesitamos que el juez se vaya al territorio sino que estos instrumentos tecnológicos podrían señalar una forma distinta de estar en el territorio y no diciendo mediante un mandato legal es que o administrativo o una norma diciendo es que cada tantos jueces allí ahora tenemos otras dificultades pero no tenemos instrumentos de medición que tienen que ver con particularmente con la movilidad de la movilidad del recurso pero básicamente con el ocio digo esa palabra para invitar a la la curiosidad como así que el ocio si hay una hoy se generó o creo yo por la pandemia una capacidad instalada ociosa y la gente no habla de ministra justicia este es un concepto técnico de administración capacidad instalada ociosa esto lo había hecho Carvajal hace 30 años pero era decirle a las madres de cabeza de familia caleñas que para hacer unos libros que eran los libros que hacían una planta gigantesca más bien que llevaban el material un carro lo distribuía por los barrios de Cali y las madres trabajaban en su casa y después juntaban todo el recurso entonces no necesitaban planta y se ahorraban servicios públicos y se ahorran todo esa es la deslocalización que permite la virtualidad entonces si el si el si el edificio del banco de Bogotá tomándolo como ejemplo está vacío sin una capacidad instalada ociosa entonces pagar el presupuesto y arriendo por eso pues hay que considerarlo no estoy diciendo que hay que abolirlo pero hay que considerarlo son variables a tener en cuenta a tomar en consideración porque técnicamente esa capacidad instalada está que ociosa son archivos entonces bien escaneado como hicieron los jueces entonces donde están en otra parte en la nube o no sé correcto entonces competencia entre pasamos de del expediente los ácaros y la cabulla a la nube es un salto muy importante y eso no tiene que ver con los edificios y con la inversión doctora Ruestela muy inteligente lo mencionó y con inversión perdón con el presupuesto de inversión y el de funcionamiento pues tiene que impactar y quién está estudiando eso y quién sabe de eso en Colombia o yo me imaginé que tiene que ver pero creo que si hay capacidad instalada de ociosa eso tiene que ver con la forma en que se distribuye el 3% de que hablamos hace un rato si para inversión o para funcionamiento depende de eso porque se produce una capacidad instalada que ociosa me lo inventé o no me lo inventé un juzgado puede ser en Bogotá o un juzgado promiscuo municipal en el municipio de lo más redonda que también no tiene expediente y que se va agarriendo cuando podía estar en otra parte antiguamente decían no pero es que hay que llevar la justicia al municipio el territorio eso hay que volverlo a examinar si llevamos al juez como símbolo entonces un juez incómodo pidiendo traslado todos los días hoy mencioné alguien los traslados internos dentro del mismo distrito o circuito judicial perdón circuito judicial en una ciudad que para favorecerse por lo dijo Marco Antonio por un juzgado más descongestionado correcto pues los jueces que van a los territorios territorios y si son más conflictivos pues están pidiendo traslado el día siguiente de la posesión entonces no se identifican con su comunidad no asumen el papel de líderes de su comunidad eso se queda en el papel en el sueño porque están al otro día pidiendo que traslado entonces llevar el juez no de pronto hay una manera de llegarle tecnológicamente como lo mostró la pandemia y lo mostró en el 806 y el instituto tuvo un papel importantísimo en eso se puede llevar justicia lejos no hay que llevar una carretilla ni un trastero de muebles ni un juez quemando gasolina se puede llevar justicia así es el modelo de tamaño el modelo de tamaño y el tema de la inversión puestos juntos porque están ahí en la propuesta de reforma a la justicia maquillaje de la ley estatutaria no reforma a la justicia reforma a la justicia es volver a la constitución de 1991 no la del 86 porque este está peor yo recuerdo que antes la séptima papeleta y la crisis de ese momento era porque el presidente de la república manejaba los instrumentos de control y esos eran la procuraduría la fiscalía hoy la contraloría eran instrumentos para más mermelada hoy son para más mermelada bajo la ejida del presidente de la república concentración desmedida del poder eso era el documento del 91 eso pausó que cambia el 91 se cambió el 91 pero estamos en una situación del año de la constitución del 86 ¿por qué? porque los órganos de control no son independientes no son autónomos son fuente burocracia y aplausos no hay control y todo poder que no tiene control degenera en qué? en tiranía hay una concentración desmedida del poder y eso tiene que ver con que la justicia terminó involucrada en temas electorales politizada por la posibilidad de eternar o hay un una hibridación de funciones que no corresponde esa sería una reforma a la justicia pero yo huyo de ahí inmediatamente porque señor presidente ya me está reconviniendo gestualmente me está reconviniendo si le doy razón doctor Ulises la comunicación no verbal es también muy eficiente también muy eficiente entonces quisiera solamente decir que que de esta forma ver las cosas y que por ejemplo si coincido perdón discreto del doctor Marco Antonio si el mecanismo de carrera judicial si fuera serio no tiene por qué ser interno no tiene por qué preferir si los el ascenso que es 30% o algo así que es de ascensos de cargos de mejor posición dentro de la estructura tienen que ser de la rama y no de ferro yo si rechazo porque rompe la igualdad si alguien viene de ferro y concursa para ser magistrado así nunca hay magistrado del tribunal desde luego porque mejor que no hay de eso así nunca haya pasado el escándalo como juez y ganó el concurso tiene todo el derecho del mundo y no tiene por qué es un privilegio que porque antes era pues concursos abiertos no cerrados la ley estatutaria también es una especie de un concurso semi cerrado semi cerrado que o semi abierto que es exactamente lo mismo que lesiona el derecho de igualdad una ley tan que genera tan incendios debates de un tamaño que desborda la capacidad desborda la capacidad de ser siquiera comentada con responsabilidad en este evento entonces cierro ahí mi intervención y ofrezco disculpas por la extensión mi amable presidente muy amable estimado Edgar por tus reflexiones siempre profundas siempre pertinentes y además con ese necesario contenido ideológico que permite tener una visión panorámica de los temas terminamos de esta manera el foro de hoy gracias a todos los que se conectaron para acompañarnos en esta jornada académica de estudio y actualización sobre el proyecto de reforma a la justicia los invitamos a un nuevo foro sobre este tema el próximo miércoles 9 de junio a las 6 de la tarde la importancia del proyecto justifica continuar comentándolo estudiando reflexionando sobre él a los estudiantes que nos acompañan en este momento los invitamos hoy a las 6 de la tarde al conversatorio de semilleros donde podrán escuchar a Jaime Bernal Cuellar y a Hernán Fabio López Blanco una feliz tarde para todos por favor cuídense y a sus familias hasta luego